Este año y dos meses el presidente Gabriel Boric ha podido forjar varios legados para el país. A poco más de un año y dos meses de haber asumido el llamado legado de Boric es parte del acento que pretende destacar el gobierno en la cuenta pública de este jueves. El alza del salario mínimo a 500 mil pesos en Royalty, copago cero en FONAS y las 40 horas son los logros que quiere resaltar la moneda, debate en el cual irrumpió el expresidente Piñera. Los legados no los determinan los gobiernos, los legados los determina la gente, así que yo le recomendaría al gobierno olvidarse del legado y preocuparse de los problemas de la gente. Bueno, creo que respecto a los legados lo importante es como la ciudadanía los percibe, es normal en el juego de la política que haya debates y que haya distintas ponderaciones respecto al valor de las cosas. Arremetida del exmandatario quien además emplazó al gobierno a focalizarse en la batería de proyectos antidelincuencia. Hay toda una agenda de seguridad que está todavía paralizada. Yo le pido al presidente Boric que impulse esa agenda. La ley contra el terrorismo, la ley contra el narcotráfico, la modernización de carabineros. Sáquense los prejuicios de la cabeza y afrenten y enfrenten la agenda de seguridad. Puedo decir que creo que el expresidente no ha sido bien informado. La ministra del interior volvió a responderle a Piñera. Hay un compromiso público del gobierno del presidente Boric de presentar un proyecto de ley el segundo semestre para actualizar la ley antiterrorista. Y respecto a la modernización de las policías se han ido detectando también necesidades y temas que quizás no estaban suficientemente cubiertos en la primera etapa. Nuevo cruce entre el exmandatario y el gobierno a solo horas de que el presidente Boric rinda su cuenta ante el Congreso.